El primero es que le vamos a presentar a Fermín Solís, el modern jazz. Apenas el arrepentimiento de la gente. A ver, presentamos el instrumento de modern jazz, Fly Bukele. Se caracteriza porque tiene las Fs aquí en guitarra de Sharks. Entonces esta canción que vamos a tocar se llama Monkey. ¿Cuánto es parecido? Monkey. Espérate a que te voy a tocar antes. Esta canción se llama Monkey. Es una canción que hicimos en castellano en el año 1935, pero ahora la vamos a hacer en inglés. Entonces, como la rondalla de Ukelenes está un poco verde, vamos a permitirnos... nos permitís que... nos permitís que... nos permitís que... Bueno, que hay alguna bifia de tablo, ¿vale? Venga. 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 Bueno, vamos dar un trazo en las cuerdas Pusimos a putum este Monqui-vondo Bueno, vamos, 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 vamos Monqui-vos a vida no a donde Yo no a tu ser de Monqui-vondo Yo no a tu ser de Monqui-vondo Adivino a tu ser de Monqui-vondo Yo no a tu ser de Monqui-vondo ¡Ele, Monqui! ¡Ele, Monqui-vondo! ¡Ele, Monqui-vondo! Yo no quería despistar Un domico me fue a la ciudad ¡Ele, Monqui-vondo! ¡Ele, Monqui-vondo! ¡Ele, Monqui-vondo! Con ese chivo No sé de Monqui-vondo Yo no sé de Monqui-vondo Yo no sé de Monqui-vondo Yo ya sé de Monqui-vondo Yo no sé de Monqui-vondo Si yo doy vueltas El Monqui-vondo Ya no sé qué acerque el mono no haga. Y yo me quise montar un autobús. Y cogí un chivo que quería llevar. No era un mono, era un chivo. Y le puse un sombrerito, una camisa, una chaqueta. Y me subí al autobús. Y el conductor me dijo... Me paró. Me dijo, pues sigaate con este chivo intentando hablar con un señor. Y me dijo... Ay, no, 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 con ese chivo. Aquí no se monta usted. Ay, no, 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 con ese chivo. Aquí no se monta usted. Aunque me pimpite papá y café. Aquí no se monta usted. Ya no sé qué acerque el mono no haga. Yo soy yo. Aquí no se monta.